La Policía Nacional ha detenido a tres personas pertenecientes al grupo delictivo organizado Pandilla 18. Mediante una operación de seguimiento, las autoridades han capturado a estas tres personas. Una de 31 años de edad, alias Chago. También un menor de 16 años, alias Chucky. Un joven de 22 años, alias Eric. Todos detenidos por suponerlos responsables de los delitos de asesinato en perjuicio de tres personas. Hecho ocurrido el 24 de febrero de este año, recientemente. Además, están acusados de los delitos de atentado, asociación ilícita, importación ilegal de armas de uso prohibido y uso comercial en perjuicio de miembros de la Policía Nacional. Se les ha decomisado una arma de fuego tipo UCI, una arma de fuego tipo escopeta y una arma de fuego tipo pistola. Al momento de la detención, se dio un enfrentamiento donde resultó herido un agente de investigación, quien fue trasladado a un centro asistencial. Y decíamos ayer, Cecia y Carolina, que se está volviendo ya normal el irrespeto a la autoridad. Ya no hay ese respeto a someterse al uniforme que representa autoridad. Hemos visto como personas, no solo de maras o pandillas, sino personas, en algún momento cuando la policía quiere actuar, personas civiles, se enfrentan a ellos y se agarran a trompadas y a sopapos. Y en algunos casos, hasta les quitan el arma a los policías. Gracias a Dios, hasta ahora, bueno, sí han habido muertos en la fuga del Porquis, pero en ese tipo de enfrentamientos ha habido también mucha calma por parte de los miembros de la policía. Pareciera que hubiese una preparación muy especial para ellos, para no desenfundar su arma. Porque en eso de forcejeos, de trompadas, de golpes, de puño limpio, ya se está dando muy seguido. Oscar Santiago Vázquez Martín, de 31 años. Juan José Lazo Bonilla, de 16. Y Eric Isaac Miranda Lazo, son los tres jóvenes detenidos hoy, luego de un enfrentamiento entre miembros de la Dirección Policial de Investigaciones y la Policía Militar. Son tres detenidos, repito los nombres, Oscar Santiago Vázquez Martín, Juan José Lazo Bonilla, de 16 años, y Eric Isaac Miranda Lazo. Quienes tenían orden de captura por los delitos de asesinato infragante y por el delito de asesinato de tres ciudadanos ocurrido este hecho el pasado 24 de febrero en la aldea Las Minas. También acusados de atentado, asociación ilícita, importación ilegal de armas de uso prohibido y uso comercial. Ya en unos instantes estaremos en directo desde la zona. Ya está Zulicalix, de inmediato nos enlazamos con él.